Hola vikingos, el día de hoy me llegaron unos paquetitos de Jalara con unos leggings, así que vamos a probarnoslos juntos a ver qué tal me van. Ok, el primero que me probé es este, son altitos de aquí de la cintura, por eso hacen una figura súper súper bonita y estiran muchísimo, es como si fueran unos jeans, pero vean, estiran mucho y estos son acampanaditos, me encantan. Los segundos son estos, que también son como altitos, me encanta que se adhieren súper bien a la cintura, para que no te queden anchitos y así, están muy cómodos, y a diferencia de los primeros, son como skinny jeans, son pegaditos de los pies, y no tiene bolsas ni adelante ni atrás, solo tiene como estas bolsitas a los lados, que están bastante amplias de hecho, y se ve súper bonito. Y por último, estos, que son más como rectos de aquí de la cintura, también hacen una figura súper bonita, estos sí tienen bolsitas atrás, y son skinny jeans como los anteriores, son pegaditos de abajo, aparte están súper súper ligeritos y estiran muchísimo, están increíbles, me encantan. ¿Qué les parecieron? Yo los amé, les dejo el link de la página en mi perfil para que vayan a checarlos. Ya llegué. ¿En qué universo estamos ahora? ¿Otra vez te fuiste muchísimo tiempo? Lo siento, tengo mis motivos. Bueno, estamos en el universo Hugo, aquí todos son Hugos. ¿Hugo mi padrastro? Sí, vamos a escondernos. ¡Hola, Godiki! ¡Pero qué cara! ¡Hola, Hugo Victoria! ¿Qué pasó? Necesito sacarte sangre para un experimento. ¡No voy a dejar que hagas eso! Por favor, Godikado, es para compararla con la de un chango. Ay, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Déjame en paz, Hugo Victoria. ¿Sabes qué, Victoria? Este universo está muy raro. Sí, mejor vámonos a otro. No, pero espera. ¡Hugovita! ¿Qué pasó? Voy a chantajear con esto a mi abuela. Ahora sí, vámonos. Ay, Dios mío. ¡Niños! ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si el huguito acaba de cumplir un año por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! ¡Es la mejor noticia! ¡Vamos a ser hermanos otra vez! Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! ¡Felicidades! La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con húguito. ¿Eso crees tú? ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Ya llegué. ¿En qué universo estamos? ¡Qué bueno! Te tardaste. Estamos en el universo argentino. Aquí todos son argentinos. ¡Wow! Ahí vienen. Vamos a escondernos. ¡Dicaldo! ¿Qué hiciste? Te dije que ya que llegué a escuchar a las cosas donde iban, boludo. ¿De qué hablás, Victoria? Porque dejaste tu mochila encima de la mía y aplastaste mis chocolates. Y escuchame una cosa. A mí no me vuelvas a decir, boludo, ¿ok? Pero ¿cómo querés que te diga? Si vos empezaste. ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos. ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no. Vos en Argentina significa tú. Ah, ok, ok. ¿Sabés qué? Ya no te digo nada. Voy por empanadas y un matecito. ¡Ugh! Ay, ya me dio hambre. ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino. Ah, sí es cierto. Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí. Pero luego cambiamos de universo. Trato hecho. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver. Hoy gané yo. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, sí, sí. Pero nadie tiene la corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo. Así que deme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vic, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho. Así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la monadiza. Que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Deme todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Eso en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria. Ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial. Voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah. Vámonos al siguiente. Oigan, ya sé cómo se va a llamar mi bebé. ¿En serio, ma? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Oigan, ¿qué creen? Llegamos a los 16 millones de vikingos aquí en TikTok. No manches, Vita. ¿En serio? Ahorita celebramos, ahorita celebramos. Pero espera, primero deja que nos diga cómo se va a llamar. Se va a llamar 16 millones. No, esto tenemos que celebrar. Nos vamos a celebrar, a tirarnoslo para caída, a irnos a un río, a ahogar a alguien, algo. ¡Victoria! Ahora hacemos lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras. Pero primero déjame escuchar cómo se va a llamar. A ver, ma. Ya dime. Su nombre es... Estas son las mañanitas que contó el rey David. Hoy por ser tus 16 millones te las contamos a ti. Despierta, vikingo, despierta. Mira que llamamos. Más fuerte, ma, que no te oigo. Mira que los pájaros cantan la luna, yo se matió. Cállate, Victoria, me tienes harto. Ya estamos hartos de escuchar las mañanitas. Entiéndelo, no cantas bien, tienes la voz de una foca. Yo lo único que quiero saber es cómo se va a llamar nuestra hermana y ni siquiera eso me deja saber. Déjame escuchar, ma. ¿Ma? Ya se fue. No aguanto los gritos de la Victoria. ¿Es en serio? Anímate, Ricky, ya somos 16 millones. Los 16 millones también querían saber cómo se va a llamar. Ese merejilda. No, te inventes nombres para quedar bien. ¿Patraca? Oigan, hijos, ¿qué? ¿Por qué me ven así? Queremos saber quién de nosotros dos va a ser el padrino o la madrina de tu bebita que van a ser. Ay, hijos, pero todavía ni nada. Hace falta un buen... No nos importa. Queremos que nos digas. ¿Yo voy a ser la madrina o va a ser Ricky? El padrino. Ay, no. Además, ustedes están muy jóvenes todavía. Bueno, ma. Yo ya soy mayor de edad. Y yo hasta tengo licencia de conducir. Ilegalmente. Pero la tengo. Bueno, tengo que pensarlo, no sé. Bueno, mira, en lo que lo piensas, yo soy una persona muy responsable, no como otras. Voy a ser una persona que va a cuidar de ella, la voy a guiar en la fe, la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a educar muy bien, la voy a proteger siempre. Y yo, yo le compré esto. Mi amor, qué hermoso vestido. Está muy bello, Victoria. Muchas gracias. Eso no es lo mejor de todo. Viene con esto. Sus propias orejas, mira. Igual que las mías. Vamos a estar igualitas. Madrina y ahijada. Hermana y hermana. Criminales. Madrina y ahijada. Nos vamos a amar mucho, mira. Ay, no, estás viendo esto, Ricardo. Ay, no, qué hermoso, hija, me encanta. Ay, no. Ay, quiero llorar. Ay, sí, definitivamente tú tienes que ser su madrina para que se vistan iguales y se vean bien bonitas. Lo voy a poner en su closet. ¿En serio? ¿No se te ocurrió ni una sola cosa buena que enseñarle a la bebé que tuviste que chantajear a mamá con ropa? Las embarazadas siempre caen con eso, ¿verdad? ¿Y tú para qué quieres ser su madrina, de todos modos? Es que quiero ir a la iglesia. Necesito ir, pero me prohibieron la entrada a menos que tenga una razón para ir. ¡Victoria! Ay, bueno. Al menos quieres ir a confesarte y empezar a hacer las cosas bien. Ah, no. Es que tengo dinero y oro escondido ahí. Oye, hija, ¿puedes? Sí, y que me robo el carro de mi mamá y me salgo por la ventana a las 3 de la mañana para irme a la fiesta que estuvo increíble. El problema fue que como era tarde y casi no se veía, pues que choco. Pero no pasó nada porque le eché la culpa a ella. Bueno, dejé el carro en la cochera y cuando salió en la mañana, como ella nunca se fija, se fue al trabajo, lo dejó estacionado y pensó que alguien más se lo había chocado. Y yo quedé como que no hice nada. Y entonces, y entonces yo le dije, ¿cómo crees, hermano? ¿Cómo haces eso? Eso no se hace. Y menos echarle la culpa a ella con todo lo que hace mamá por nosotros. ¿Ricardo? O sea, imagínate, y aparte está embarazada, ¿no? Hay que cuidarla. Yo por eso me porto súper bien y me estoy muy tranquila, ya sabes, para mantenerla lo menos estresada posible porque tengo que cuidarla. Pero ya sabes que Ricky es tremendo. ¿Qué se me voy? Ah, ah, y una última cosa. Ricardo, en caso de que ella te pregunte tú, niégalo todo porque yo lo voy a negar todo rotundamente, ¿eh? Y me hizo que le prometiera, y pues una promesa es una promesa, yo lo tengo que negar. Pero si a él le pregunta a alguien, él va a decir que no hizo nada y va a negar todo. Ay, Dios mío, José. No, no te confundas, ya estaba hablando de mí, lo que pasa es que estaba detrás mío escuchando, casi me da un infarto. Ay, y luego te llamo. ¡Ricardo! ¿Cómo se te ocurre chocar mi carro y para colmo hacerme sentir culpable a mí pensando que lo había dejado mal estacionado? ¿De qué hablas, ma? Yo no he hecho nada. ¡Ja, ja! Hasta crees que no sé que lo vas a negar todo, ¿no? Niégalo todo, niégalo todo, lo vas a negar y negar y negar. ¿Pero de qué hablas, ma? Estás castigado una semana entera, sin teléfono, sin televisor y sin salir. Pe, pe. Ay, nuestros chamacos de hoy en día. Ay, no, se pasa este rica... Ah, no, que fui yo. Oigan, vikingos, espero que hayan disfrutado mucho sus vacaciones. Estamos cerca del comienzo de clases y sé que es muy importante escoger una universidad que cumpla con nuestras expectativas como estudiantes. Una amiga mía me estuvo platicando que para ella es muy importante elegir una universidad que cuente con calidad educativa de nivel internacional, por ejemplo, la UVM, porque sus programas incluyen las acreditaciones nacionales e internacionales más importantes para el mercado laboral, algo muy valioso al momento de buscar empleo. Además, cuenta con el reconocimiento de calidad académica en empleabilidad, accesibilidad, compromiso, enseñanza, instalaciones y ambiente. Yo creo que es muy importante continuar con nuestros estudios a pesar de cualquier dificultad que se nos presente, ya que el mundo actual se vuelve cada vez más exigente. E invertir en una carrera y obtener un título universitario te brinda las herramientas para alcanzar los sueños o metas que plantees para tu proyecto de vida. Así que no lo pienses más y ve esta etapa que disfrutarás muchísimo. ¡Hola, preciosa! ¡Ay, Oda! ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa porque... Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. ¡Ay, menos mal porque no compré nada! Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista, paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie, a mí llévame a ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué, qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver, este, Rápidos y Furiosos. Je, 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 vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? A ti más te vale que... Ni una palabra, anciana. Rápidos y Furiosos. Hola, Vic, vengo a pagarte lo que te debo. Ten, aquí está, todo el dinero que te debo más un interés por haberme tardado en pagarte. ¡Ay! ¡Ah, perro! ¿Pues qué, soldaste un banco o qué? ¿Ya andas en la vida de criminal? No, no me hace falta. Pasó alguien a mi restaurante y le gustó tanto pero tanto la comida que decidió invertir. Y ahora voy a abrir dos sucursales más. ¡Ah, caray! ¿Y se puede saber quién es el Mr. Negocio que al parecer no sabe nada de negocios? ¡Victoria! Pues no, no es un él, es un ella. Y de hecho, creo que tiene tu edad más o menos, igual de poderosa que tú. ¿Qué dijiste? Que tiene tu edad más o menos. No, no, eso no. Lo otro. ¿Igual de poderosa que tú? Igual de poderosa, dice. De seguro es una niña usando el dinero de su papi que al parecer no sabe ni en qué gastarlo porque nadie invertiría en ese restaurante de porquería. ¡Victoria! ¡Si me está yendo súper bien! Te está yendo súper bien porque yo muevo mis hilos, porque yo lo he sacado adelante. No porque cocines bien. ¿Cocinas? ¡Horrible! ¡Pero Victoria! Y dile a tu querida inversora a ver si no le interesan unas clases para que le enseñe yo a qué saber invertir y a qué no. ¡Me voy! Ok. Ok, ¿y ahora por qué lloras? Victoria dice que mi negocio es una porquería. Ay, Ricardo. No entiendes, ¿verdad? ¿Qué cosa? Está celosa. ¿Celosa? ¿Por mí? Pues si ya sabes cómo es tu hermana, no le gusta que hables bien de alguien más que no sea ella, aunque te trate mal. Pero no tiene por qué. Además, la niña es una buena persona. ¿Sabes qué? Voy a programar algo para que se conozcan. Yo no creo que eso sea una buena idea. Listo, ya quedó. Mañana a las cuatro. Ya valió. Vaya, hasta que al fin me invitan a comer. Sí, no. Es que siempre nos invitas tú, Ricardo. Esta vez ya nos tocaba a nosotras. Con permiso, ¿les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto es, Vic? No es nada, no te preocupes. Ay, olvidé mi monedero. Voy rápido por él. Ahora vengo, no se muevan de aquí. Sí, te esperamos. No tardes. Treinta minutos después. Eh, sí, disculpe, joven. Lo que pasa es que ya vamos a cerrar, entonces no sé si guste apoyarme con la cuenta. Ah, sí, lo que pasa es que mi hermana olvidó su cartera, pero ya fue por ella. Ahorita viene. Ok. Sí sabes que no va a regresar, ¿verdad? ¿Cómo? Que se fue. No va a regresar a pagar nada. ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Yo no traigo dinero. ¿Vita? Ay, no es cierto, no otra vez. Le faltó a este joven. Y apúrele, que ya vamos a cerrar. ¡Ya voy! Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Ay, yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Eh, espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué. Pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocí, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Y es muy tierno de tu parte querer que me pongas celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. ¿Ya podemos... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Sí. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá... Ah, ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues, igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. Pero, ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer a mi casa para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola, preci... Ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella si a qué estoy yo? Pues, porque es mi novia y es a quien yo estoy buscando. Pues tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues Victoria es mi novia y me importa mucho y tú no me das confianza. Pues deberías. Pues no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios, no puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo, me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... Máximo, vete de aquí. Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento, no fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella, bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales, solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Bueno, hola, guapo. Hola, pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria, te lo juro. Ya lo sé, ya lo sé. Está loca. Lo supe desde un principio, pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo, yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras, para que pruebes su comida, que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen. ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Pati? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? ¿Ya te la he comido todavía? Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi papá. No, no, ese es mi papá. Hola, papá. ¡Victoria! ¿Estás bien, Ricardo? Por favor, reacciona. Uy, tranquila, tranquila. Estoy bien. Lo siento, no quería que te sintieras mal ni nada. Antonella, es que no te puedes meter en la vida de las personas fingiendo ser alguien más. ¿Por qué no me dijiste desde un principio que eras mi hermana? Bueno, pues porque tú ya tienes otra familia y tienes a tu hermana Victoria y a Huguito y a la bebé que viene en camino. Y no sé si querías que fuera parte de tu vida, así que intenté entrar de otro modo. Pues sí, pero lo único que lograste con eso es que ahora Victoria esté planeando qué hacer para separar a su papá de tu mamá y destruir tu familia. Sí, y ahora no sé qué hacer. Justo ahora debe estar planeando algo horrible. Dios mío, cómo posible de suceso. ¿Qué voy a hacer? Y por un helado, tengo hambre. Tenemos que hacer algo para que Victoria no le diga nada a Aurelio, ni a mi mamá, ni a tu mamá. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Ya lo arruiné todo. Siempre no las cosas, nada me sale bien. No, no te estreses, algo se nos ocurrirá. Oigan, ¿ustedes creen que...? ¡Suelta eso! ¿Qué? ¿Por qué me tiras mi helado? Ah, lo que traía adentro era un helado. Pensé que era un arma o algo así para usarla contra Antonella, Vic. No, esa la traigo aquí atrás. Ah, no te creas. Perdón, ahorita mismo te compro otro. A ti más te vale. Pero no entiendo, ¿qué haces aquí? ¿No estás enojada? Yo no. ¿No estás sentida porque mentí diciendo quién era para quitarte a tu familia y quise quitarte a tu hermano y le coqueteé a tu novio? ¿Crees que yo, Victoria Sotolongo, me voy a sentir intimidada por ti? ¿Crees que Máximo va a voltear a ver otra persona que no sea yo? Se nota que no sabes quién soy. ¿Entonces no estás molesta? ¿No tienes nada contra mí? Yo no. A ver, a ver, me estás diciendo que esta niña es hermana de Ricardo y se ha estado haciendo pasar por otra persona. ¿Pero qué tienes tú? ¿Ocho o nueve años? Yo no estoy molesta, pero ella sí. ¿Tu mamá sabe esto? No, señora, es que... No, no, no. Ahorita se va a enterar. Esto es un problema. Jamás te metas con una embarazada. ¡Estás locas! Por favor, que no responda. Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó? Patty, ¿no se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? ¡Ay, no, hombre! A ver, ¿y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. ¡No, hombre! Pues yo sé que estuve mal. ¡Patty, son hermanos! ¡La familia es lo más importante! ¡No, hombre! Pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Tenle paciencia. No supo cómo manejar las cosas. ¡Ay, Dios mío! Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. ¿Tú a la tuya no? Sí, yo también, la verdad. Yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria. Yo no quería problemas. Solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas está bien. Algo se me va a ocurrir. Pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años, porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender, que extrañas a tu papá. En el fondo eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema, ¿por qué lo evitas? Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia, son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray, pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas, porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que andas rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo, supe de un niño que se llama Jodie, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio, yo lo vi con mis propios ojos, que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray, si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye, pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser. A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre, yo sí le dije eso. Sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? ¿Patty? Sí. El papá Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para haberlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. Pero de hecho me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben de verle favores? Son niñas. De seguro lo que le debe es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, Ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Patty. Aurelio. Ah, no, mi mujer, me tiene loco. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a arreglarme para grabar nuevos capítulos de la serie. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarnos de ropa y arreglar esto un poquito. Y listo, ya me cambié de ropa, me peiné un poquito y me puse muy poquito maquillaje. Obviamente traigo filtro, mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje, pero ando muy cansada como para ponerme a detallar. Y, vikingos, les muestro de una vez mi pancita que ustedes siempre me preguntan cómo voy. Bien, ya casi nace. De hecho, estuve de reposo unos días por unos pequeños dolorcitos, por eso no había subido video, pero nada. Vamos a empezar ya con el primer personaje. Hoy vamos a empezar con Antonella porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo. Listo. Y listo. Ahora sí, vamos a empezar a grabar. Y listo, ya acabamos con Antonella. Fue un diálogo muy, muy pequeñito, entonces casi no me costó nada de trabajo grabarlo. Fue muy cortito, así que vamos con la siguiente persona que voy a ser yo. Y ahora yo. Para este capítulo Vic va a usar otra ropa porque, bueno, no les puedo contar, pero les tengo sorpresas. Les tengo nuevas sorpresas en los siguientes capítulos, así que estén muy pendientes de todos los videitos. Vamos a seguir grabando. Y listo, ya hice también a Vita y a Victoria, así que ahora vamos con la última persona del día de hoy. Lo dejamos para el final porque toca pintarle la barba. Yo uso este como crayoncito que es para delinear los ojos. Pero, este, nada, lo dejo para el final porque terminando de grabar Aurelio ya pues me baño, me quito el maquillaje y quedamos todos limpiecitos. Así que vamos a ponernos listos para hacer al apá. Ya solo toca quitarnos los aretes. Dios, hoy me hice la barba muy descuidada y... Tiene tiempo que no me pongo una camisa, mijo. Y listo. Hoy siento que Aurelio se ve muy raro. Ok. Ahí está, listo. Vamos a hacer la parte de la pá para terminar con el video de hoy que espero que les guste mucho. Lo voy a subir a las seis como siempre. Y nada, vikingos, me da gusto estar de vuelta. Y ha de ser muy raro que me estén oyendo hablar vestida de Aurelio, pero bueno. Me da mucho gusto estar de vuelta. Y pues nada, seguir grabando videitos para ustedes. Perdón por la demora. Todo fue recomendación del doctor que hiciera reposo y así. Pero bueno, ya estamos de regreso. Y espero que disfruten mucho el capítulo de hoy. Les mando un beso y los amo mucho. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, águila vieja. Aquí águila vieja, aquí águila vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, águila vieja. Vieja tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtele, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue. Aunque seas el que no y anda saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Paty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, ladies. Es jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues qué. ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. ¿Pero a qué te refieres con que pues? ¿Qué pasa con Ricky y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¿Vita? Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¿Vita? No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¿Vita? Ok, Antonella. ¿Qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia, solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando sin decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Con quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí. Bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún. Amenazó diciendo que si se metían en sus negocios, quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda, como agente infiltrado, y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo que hace para el baño. Y yo a la orden. ¡Ah! ¡Victoria Selena en Irlandés! Te apuesto 100 pesos a que se desmaya. Mmm. Trato hecho. No entiendo qué está pasando. Bueno, Antonella, si quieres formar parte 100% de nuestra familia, hay un último paso que debes completar. ¿Es en serio? No sabía que tenían una iniciación o algo así. No, ¿cómo crees? No es una iniciación. Solo que todos hemos pasado por esto alguna vez. Y es para que te acostumbres. Es por tu bien. Sigo sin entender qué pasa. Llegamos a los 18 millones en TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, el último paso que tienes que completar es entrar al cuarto de Victoria, encerrarte con seguro y decirle que llegamos a los 18 millones. ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Genial. Ahora vengo. ¿De seguro lo logra? No. Hola, Victoria. ¿Qué haces? ¿Por qué pones el seguro? Ni siquiera yo lo sé. Pero bueno, gaste a los 18 millones en TikTok. ¿Qué? Estas son las mañanitas. ¡Ay, Dios mío! 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 Tus 18 millones te las cantamos a ti. No tengo cambio. Mejor. Oye, hija, tengo una urgencia en el trabajo y me tengo que ir ya. ¿Crees que puedas cuidar a tu hermano Huguito? ¿Qué me vas a dar a cambio? Te pago y te doy 20 chocolates. Es que me tengo que ir. Trato hecho, mami. Perfecto. Muchas gracias, mi amor. Recuerda que tiene que dormir su siesta y nada de dulces. Sí, sí, fácil. Nada de dulces y dormir un poco. Bueno, gracias. Ya me voy. A ver, Huguito. A cambio de que te comas todos los dulces que quieras hoy, ¿qué habilidades aceptas que te enseñe? Vamos a buscar ejemplos. Ay, yo también tengo una reunión de trabajo hoy. De hecho, está a punto de empezar. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Bueno, oye, es que necesito que alguien cuide a mi hermano y no conozco a una persona más perfecta que tú. ¿Puedes? Perfecto. Ya te lo llevo. Adiós. Ya llegué, mi amor. ¿Y tu hermanito? Ah, es que tuve que salir. Pero no te preocupes, lo dejé en buenas manos y ya deben estar al llegar. De hecho, ya estamos aquí. ¿Ruso? ¿Es en serio Victoria que el ruso? Nos vestimos iguales y todo en hierro. Sí, vi. Y le enseñé a tomar vodka. ¿Qué? Es broma, es broma. Le pasamos bien. Tomó su siesta y comimos saludable. Bueno, vamos, Huguito. Muchas gracias, ruso. Adiós. Cuando quieras, ¿eh? Es un niño adorable. Bueno, aquí está tu pago, ruso. Y te dije que no le podías dar vodka. No le di, Victoria. ¿Cómo crees? Ah, bueno. Porque lo de él es el tequila. Es que es mexicano. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Pues sí, pues sí, verdad. Es obvio, ¿no? Es obvio. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido, amor. Lo que quiero y necesito. Te amo, hija. Victoria, por favor, no hagas esto. Mi memoria puede no regresar. No me importa. Ten mucho cuidado con ese aparato, mija. ¿Por qué tienes un animal en el hombro? Por nada. Ya, por favor. Dame una oportunidad. No. Listo, hermana. ¿Soy yo? No te creo. Nada. Voy a acabar contigo. Victoria, hija, ya basta. Yo creo que ya es demasiado. Un poquito más, Vita. Un poquito más. Ya, Victoria, por favor, soy yo. Mija, yo creo que es él, ¿eh? Yo creo que ya es él. No. ¿Cómo lo sabes? Aguanta ahí, Ricardo. No seas débil. Victoria, ya para. Por favor, hermana, ya. Es Ricardo que no ves. Que no es él. Qué bonita foca, Vic. Joda, Vicky. Por eso era brillante. Ten. Ay, muchas veces. Ay, no la puedo agarrar. Estoy amarrado. Hola a todos. ¿Por qué me ven así? Jamás vuelvas a meterte conmigo, hermano. Ya me voy. ¿Meterme contigo? ¿A qué se refiere? ¿Qué está pasando? Es una larga historia, mijo. Qué gusto verte, Ricky. Pero si nos vimos hace rato. Joven Ricardo, qué bueno que esté bien. Gracias a todos. Yo también estoy feliz de verlos. Bueno, hija, al fin terminó esta historia. Sergué ya está en prisión. Y Ricardo está de vuelta. ¿Ahora qué sigue? No lo sé. Supongo que nada. Hay que estar tranquilos. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener tus orejas viejas de regreso? Se siente bien. ¿Te cuento algo? Sí, dime. Aquí donde me ves, me estoy conteniendo. Pero puedo sentir toda la maldad recorrer por mi cuerpo. Je, son las orejas. Bienvenida de vuelta, Victoria. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Sergué tiene a mi hija? Bueno, pero tú vives debajo de un puente, ¿o qué? ¿Cómo es que apenas llegas? Ah, no, hombre. Es que apenas me enteré. Oye, tus orejas. Sí. Es que al fin estoy de vuelta. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. ¡Ay, sí, a ven! Antonella, tienes que venir por mí al hospital. No, ¿cómo crees? Tienes que descansar. Antonella, escúchame bien, es urgente. Ricardo tiene una gran oscuridad dentro de él, que solo sale cuando tiene niveles de estrés o enojo muy, muy altos. Cosa que nunca pasa. Tenemos que ayudarlo. Es como un alter ego. Un Ricardo malvado. Muy malvado. Hasta le cambia la voz. Tenemos que encontrarlo antes de que él lo consuma. Ay, Dios mío. O sea que Ricardo en el fondo es como tú. No, no como yo nadie, pero bastante cerca. Sabía que ibas a venir por él. Nadie puede resistirse al amor de hermanos, ¿verdad? Aunque sean unos malagradecidos, inútiles y groseros. Guau, guau, guau. ¿No se supone que tú eres el hermano que le teme a todo? ¿El que una vez salió huyendo porque lo perseguía un gatito? Ay, Dios mío. No sé de qué me estás hablando. Yo no le temo a nada. Mucho menos a un gato. Me encantan los gatos, la verdad. Tengo ocho. ¿Quieres uno? ¿En serio? Yo no quiero absolutamente nada de ti. Más que pagues por lo que hiciste. Qué raro eres, niño. De hecho, no estoy aquí por el ruso. Estoy aquí por ti. Al parecer, tienes potencial. Y como siempre, te has quejado de que tu hermana no hace más que molestarte. ¿Por qué no te unes a mí? Jamás. Voy a permitir que ni tú ni nadie le vuelva a hacer daño a mi hermana. Vic no está preparada para esto. De hecho, voy a tomar su lugar. Bueno, hola Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada, queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy, cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso. Soy mi hermano Sergei. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no... No creo que sobrevivas. No creo que sobrevivas. Hola, mija. Pero, ¿qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween, porque estás aquí en el hospital, pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola. Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado. Y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira. Otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. Una vez. Ya supéralo. Ay, Victoria. ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no, tú. Quédate. A ver, di. ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. Feliz guaguli. Oye, Ricardo. Me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Buenas tardes. ¿Se encuentra la señorita Victoria? Ah, hola, Josué. Joven Máximo, ¿cómo está? Muy bien. Aquí esperando a mi novia. Ok, sí. Yo también la estoy esperando. Necesitamos resolver algo del trabajo. Sí, ya sé que tú eres su mano derecha. Así es, yo trabajo para la señorita. Sí, yo también la ayudo a trabajar a veces. Yo soy su pie derecho. Ok. Yo solo quiero recordarte cuál es tu lugar porque hay lugares, ¿sabes? Oh, pequeño Máximo, joven Máximo. Entendido, yo en mi lugar. Te lo agradezco mucho, Josué. El tóxico. En fin, gracias por seguirle el juego. Sí, señorita, no se preocupe. Usted sabe que yo podría ser su papá, ¿verdad? Claro que lo sé, Josué. Por favor, eres un anciano, pues, amor a Cristo. Solo quería aclararlo. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice Ete, oilo. Sí, es que ya le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? No, hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio. Está muy chiquita. Hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a Máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que a la Victoria no la iba a aceptar. Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, hasta cae mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio. ¿Cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, va a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí el apá de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Eh, broma, hombre. Ah, me había asustado. Eh, contra mí. Sí, Josué, ya me llegó el picante. Aquí lo tengo. A ver si alguien se va a volver a atrever a comerse mis chocolates y mis gomitas. Las voy a poner justo aquí. Diez minutos después. La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez. Ah, picocita. Oh, Davita, oye, no vayas a probar esas gomitas, eh. Las puse para quien me ha estado robando mis cosas. Están llenas de picante. ¿Qué, qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? Ay, mija, te pasaste. Pues ya les echaste. Con que tú eres quien me las ha estado robando. Sí, sí, ya me descubriste. Vieja traidora. Ya, ya, discúlpame. Aunque, oye, se me ocurre algo que podemos hacer con eso. ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky. Ah, cómelas todas de una vez. Chócalas. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No, tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Ma, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se les está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada, aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así derechito, derecha. Ma, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? Vita. Hola Vic, oye, te busqué por todos lados. ¿Dónde estás? Ah, es que vine a mi departamento. Ah, ¿a cuál de todos? ¿Te demoras mucho? No, aquí en unos cerquitas, cinco horas en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Haciendo qué? Estoy en un viaje de negocios, Ricardo. No molistes. ¿Y le dijiste a mamá? ¿Negocios de qué? Sí, ya le dije. Y negocios, pues, de... De relajación. Ah, te fuiste de paseo, ¿verdad? Y no nos dijiste. Ay, bueno, Ricardo, ya era hora. Trabajo mucho. Bueno, solo prométeme algo. No gastes tanto como la otra vez. Sí, no te preocupes. He comprado muy poquitas cosas. Bueno, es que estoy muy preocupado. Me dejaron cuidando a Huguito y no lo encuentro por ningún lado. Ah, no, ni idea. Adiós, Ricky. Sí, diviértete. ¿Y ahora qué hacemos, Huguito? Ya compramos demasiadas cosas. ¿Sí? Yo peino igual. Hay que ir por más. Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días, nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir al Oxxo de la Ciudad de México. Y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, vi! Ay, Dios mío. Oye, qué bonito apartamento, eh. Me encanta. Pero a ustedes nadie los invitó. Victoria, hija, somos una familia y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste ahoguito. ¿Qué? Claro que no, estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? Qué bonito está. Ricky, tengo algo para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Te doy una pista. Es con mi mano y duele. Es con tu mano y... ¡Victoria! ¿Cómo te atreves a decirle a mamá que fui yo quien chocó su carro? No, pero yo no le dije nada. No mientas, Ricardo. O te voy a dar otra sorpresa. ¿Una sorpresa? ¿Cuál? ¿Quieres una pista? Mi mano y duele. Tu mano y duele... ¡Ay! ¿Cómo pude caer otra vez? ¡Victoria, yo no fui! Ah, no. Entonces si no fuiste tú, ¿quién fue? ¡Habla! ¿De qué? ¿A dónde vas, anciana? ¿Yo? A una reunión de trabajo que tengo. Con esa edad ya te debes haber jubilado hace como 40 años. Oye, oye, tampoco se trata de tratarme tan mal. Tú fuiste quien me delató, ¿verdad? No. Habla o te voy a sacar la plancha de la boca y se la voy a hacer. ¿Qué te has regalado a tu anciana? Ay, bueno, sí fui yo, mija, pero fue porque no aguanté. ¿A mí? ¿Cómo pudiste? Intenté soportar, pero me sobornó con dinero para las apuestas y no resistí. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, sí está re mala la comida. Aparte, la persona que lo hizo no tiene gusto alguna. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero los vasos de agua que sirven, el agua está a 10 de 10, ¿eh? Es agua. Viene ya, comprada de la tienda. Sí, por eso te digo, tiene sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé, por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y, pues, no engordas. Las sillas, las sillas que pusiste están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues, ¿ya ves que desde hace año te pido a cada rato prestado y nunca te los pago? Pues, encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. Y aquí los traigo, ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Ricky. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues, después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste tres años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque, pues, uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ay. Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Hola, Vic. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Tienes cita? ¿Eh? No, no, no tengo cita. Entonces saca una. Ahí está mi asistente. ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria, por favor. Solo vengo a hablar contigo un momento. Tienes que tener cita. Claro que no. ¿Qué te crees? ¿Un político? Hola, mija. Vengo a hablar contigo. Ya son las 5. Aquí está mi cita. Ah, perfecto. Adelante, pasa. Ay, a ver. Dame una cita, Josué. La próxima que tengas. La próxima es mañana, a la 1 de la tarde. ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido. Aparte que tanta gente va a querer hablar con ella. Yo. Yo estoy en fila, ¿eh? Mi cita es de 6 a 8. Yo tengo de 8 y media a 11 de la noche. Pero, Victoria, es un tema importante. Si quieres que te atienda antes, ya sabes. Ah, con que sí te crees un político. Oye, ma, llegamos a los 15 millones. No manches, hijo. ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado. Pero, ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada, porque siempre arma un alboroto y grita las mañanitas. No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar. Ya se debe haber aburrido. ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! ¡Victoria! ¡Me te dije, Ricardo! ¡Me te dije, mira! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tus 15 millones, te las cantamos a ti. ¡Gracias! ¡Ay, ya somos 15 millones! ¡No puedo creerlo! ¡El lapicero que te lleva al futuro! ¡Ay, estoy tan de buenas que lo voy a apretar! ¡Ah! Al parecer no era este. O la victoria. O la victoria. ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué? Soy la victoria del futuro. De la semana que viene, exactamente. Lo que pasa es que ya ves que estamos creando una máquina del tiempo. Pues funcionó. Pero en vez de viajar en el tiempo, lo que hacemos es viajar en nuestros universos. ¿Me estás diciendo que el Bigverso en verdad existe? O sea, ¿mi máquina funcionó? Mi máquina. Mi máquina. Nuestra máquina. ¿Podemos usarla? Sí, si quieres te llevo a conocer uno. Solo presiona dos veces el lapicero. Multiverso número uno. Universo inverso. ¡Rápido, hay que escondernos! Hola, Ricky. ¿Qué quieres, Victoria? Es que quería ver si me podías hacer un favor. Ajá, sí. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Solo quería pedirte uno de tus aviones para ir a un viaje con mis amigos, pero si no puedes, está bien. ¿Con qué amigos? Seguro nadie te quiere. Dame tres chocolates y llévate uno. Ya me voy. ¿No le vas a decir nada? No, es que en este universo Victoria es la sumisa. Pues ahorita mismo voy a ubicar a Ricardo. No, no puedes intervenir o todo va a colapsar. Entonces vámonos porque yo no puedo ver esto. No, es en serio, apúrate. Presiona dos veces. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? Yo veo todo igual. Es con letín. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Vito que te lleve. No, no, ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricardo, ¿eh? Mujeres. ¿Mujeres, dice? Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón. De corazón. ¡Un payaso, sí! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! Gracias, señor payaso. Soy mujer. Gracias, señora payasa. ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo!